Hola, bienvenidos, hoy vamos a hacer unas magdalenas sin harina de trigo, las vamos a hacer con harina de arroz, perfumadas con ralladura de limón y naranja, muy fáciles y riquísimas. Comenzamos añadiendo a los 145 gramos de harina de arroz, media cucharadita de polvo leudante, y mezclamos bien hasta integrar todos los secos y lo reservamos. Por otra parte, en un bol colocamos los 90 gramos de manteca o mantequilla pomada y las 2 cucharaditas de vainilla líquida. Batimos hasta obtener una pasta cremosa, lisa y homogénea. Le añadimos 100 gramos de azúcar y volvemos a batir hasta conseguir una crema bastante consistente. Vamos a añadir a la preparación 2 huevos, los cuales los vamos a volcar de a uno, mezclándolos un poco antes de batirlos, volviendo a obtener una pasta lisa y uniforme. Agregamos una cucharadita de ralladura de cáscara de limón y una cucharadita de ralladura de cáscara de naranja, y lo integramos bien al preparado. Las ralladuras nos van a perfumar y a dar un toque de sabor. Integramos batiendo un poco y posteriormente vamos a ir añadiendo de a poco la harina de arroz junto con el polvo leudante, y esta vez mezclamos con una espátula de goma con movimientos envolventes hasta finalizar con toda la harina. Nos tiene que quedar una masa consistente, sin grumos de harina seca, y que no se nos caiga de la cuchara si a esta la volcamos. Preparamos los moldes, que en este caso son de silicona, los cuales los puedo reutilizar, o con los clásicos moldecitos de papel, y vamos rellenándolos solo hasta la mitad, ya que durante el horneado van a crecer casi hasta el borde. Con estas cantidades va a dar para rellenar 8 moldecitos. Lo distribuimos en una placa de horno, y con el horno precalentado los cocinamos a temperatura de moderado a suave durante aproximadamente 25 minutos. Verificamos la cocción, retiramos y dejamos enfriar. La ventaja que tiene el hacerlos en molde de silicona, es que se despegan solos, y sin nada de esfuerzo. Mientras se enfrían, coloco en un bol, 350 gramos de crema de leche, o nata, la cual tiene que estar bien fría, y comenzamos a batir. A medio punto, agrego una cucharadita de vainilla líquida, y tres cucharadas colmadas de azúcar en polvo, impalpable o glas, y continuamos batiendo hasta conseguir el punto de santillí, con mucho cuidado para que no se nos corte. Pasamos a una manga, con puntero rizado, y decoramos las magdalenas, y finalizamos, en este caso, decorándolas algunas con nueces, con azúcar de colores, estrellitas de azúcar, granas de chocolate, y con grana de colores. Y prontas, unas riquísimas magdalenas, muy fáciles de hacer, sin harina de trigo, perfumadas con ralladura de limón y naranja, y decoradas con crema Santillí. Espero que les haya gustado, y de ser así, les invito a suscribirse al canal, dar un like, y activar la campanita. Un cordial saludo para todos, y nos encontramos en un próximo video. Chau. 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 Chau.